Descubre cada día cómo los objetos que nos rodean pueden enseñarnos a vivir la vida cristiana. Esto es Completamente al Azar, un devocional para jóvenes. Hola amigos, hoy quiero hablarles de la gelatina. Esta reflexión se inspira en los siguientes versículos de Salmo 1, 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando recibí la invitación a mi primer fiesta de personal, supe que estaba en problemas. La invitación informaba que cada quien debía anotarse para llevar alguna comida, y me di cuenta de que tendría que hacer el intento de crear un platillo para la reunión. Había terminado la universidad hace pocos meses, y todavía no conocía muchas recetas que pudiera hacer sin que terminaran en un desastre. Así que decidí preparar un postre sencillo con gelatina. Llamé a mi mamá para pedirle la receta, y fui a una tienda para comprar la gelatina, la piña, el relleno de fruta y el queso crema. Desafortunadamente, algo salió mal cuando agregué la piña a la gelatina. En lugar de colar primero la piña, volté la lata completa de piña en la mezcla. Cuando saqué el postre terminado del refrigerador media hora antes de la fiesta, no estaba cuajada, ni cerca. Mientras caminaba la camioneta, el postre se meneaba incontrolablemente. La papilla de gelatina se volcó sobre los asientos de la camioneta camión a la fiesta, y un solo miembro del personal lo probó cuando lo presenté. Tenía un par de cosas para aprender sobre cómo preparar una gelatina. Para que no cometas el mismo error en tu propia fiesta algún día, déjame darte una pista. La gelatina necesita estar en el refrigerador varias horas antes de solidificarse, y si tiene más líquido del necesario, permanecerá en un incontrolable estado líquido para siempre. La gelatina necesita tiempo antes de transformarse, y nosotros no somos tan distintos. Si leemos la Biblia a la mañana, y luego salimos corriendo sin más, no le damos a la Palabra de Dios el tiempo que merece para obrar en nuestro corazón y transformarnos. Necesitamos meditar en la Biblia sin distracciones, para que se solidifique nuestra fe en Dios. ¿Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo? Completamente al azar. Un devocional para jóvenes en la voz de la psicóloga, Michelle Charrier. Sigue escuchando la voz de la esperanza. Sigue escuchando la voz de la hipoteca. Sigue escuchando la voz de la influencia.